Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo de NBA 2K19 y aquí estamos en un momento nostálgico, en un momento muy sentimental en el que hoy retiramos un jugador. Muchos de los youtubers han hecho vídeos de retirando al jugador, jugando por última vez y ya está, bla 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 pero a mí siempre me gusta ir un poquito más allá. Es el momento de retirar a mi anulador, mi renacido, el jugador que me hice cuando desbloqueé el renacido que es cuando llegas a 95 de media, desbloqueas no sé cuántos millones de puntos del jugador para que te puedas crear otro jugador con las insignias a tope, puedes subir creo hasta 89, 90 más o menos de media. Yo me creé un escolta anulador puro. Aquí lo tenéis, ¿vale? Es de los Minnesota Timberwolves, lo tengo en los Timberwolves, no sé sinceramente por qué, la verdad. Y para que veáis un poco, la envergadura es al máximo, ¿vale? Es al máximo, es un 6, 8, 185 libras, ¿vale? Para que a alguien le interese, pues se lo acabo de decir, ¿vale? Hay que retirarlo, ¿cómo? Vamos a jugar una última vez con él, pero cuando una retirada es una cosa bonita. Una retirada es el fin de una carrera, es el fin de algo que ha sido muy bonito y que se merece un reconocimiento, pero lo vamos a hacer a una mano. Ya sabéis que la comunidad es muy tóxica, muy, muy tóxica. Pues vamos a ir al parque y vamos a animar a nuestro random, porque voy a ir contra randoms y con randoms, y vamos a animarles para que ganemos los partidos y salgan buenas reacciones y a ver qué sale. Pégate un pedazo de like, suscríbete al canal si no lo estás todavía, porque vamos ya, el 21 de este mes sale la demo del 2K20 y el día 6 sale el 2K20 entero. Así que aquí se pueden venir cosas grandes. ¡Vamos allá! Vale, vale, a ver, vamos a poner el chat, ¿eh? ¿Hello? ¡No hablan, tío! ¡No habla nadie! Vale, es hora de hacer un mundo mejor para esta gente. Como me retiro, lo que voy a hacer es el mundo... Les voy a hacer el mundo mejor. ¡Vamos para adentro! Lo que voy a hacer es que ganen todos los partidos posibles. ¡Venga! Habéis sido elegidos. ¡Madre mía! Me lo ponéis muy difícil. ¡Toma! ¡Sí, sí, mételo! Bueno, es de 2, pero entra. ¡Sí, let's go! ¡Vaya corte! ¡Ah, la gente no se usa la CPU! ¡Oh, no! Cuidado, llevo 3. Llevo 3, llevo 3, eh. Tengo que ir con cuidado. Tíralo. ¡Aro! Por encima. ¡Aro! ¡Claro! A ver ahora cómo paro yo a este señor, ¿vale? Al grande este. ¡Qué bien CPU! ¡Qué bien CPU! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Qué buena el tiro! ¡Vamos! ¡Va adentro! ¡Nos hemos puesto por delante! ¡Venga! ¡Esa es! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡No! ¡No mete, no mete! ¡Nope! 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 Bien punteado, rebote es mío. ¡Vamos! Estoy que me salgo, chaval. Estoy que los estoy destrozando ahora mismo. ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Cuidado, eh! Ahora buscar líneas de pase. Claro, tíralo ahí en movimiento. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡That's it! ¡Vamos CPU! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go, bro! ¡That's it! ¡F*** ass, bro! Eso es, hay que coger y hay que desprender bondad. ¡Hacer el bien! ¡Vamos a hacer el bien! En nuestro último momento con este jugador. Es nuestro retiro. ¡Let's go! Ahí está. Positive vibes only. ¿Dónde he leído yo? Eso no lo sé, pero positive vibes only. Te ha pillado la espalda. No, que te lo quería decir. ¡Ah! Un block. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Let's go, ball movement! ¿Qué intentas? ¿Qué vas a intentar? Tech W Rex. ¡Es Willy Rex! ¡Venga, Willy Rex! ¡Shoot! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de... ¡My God! ¡Pero bueno! ¡Pero por favor! ¡Tíralo! ¡Lo veo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vámoslo! ¡Estamos bien! ¡Estamos Gucci! ¡Pasa, Giri! ¡Oh! ¡Give me that! ¡Let's go! ¡Dentro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Se sacó el takeover! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Sí, señor! ¡GG! Yo te sigo a ti, ¿eh? Ah, me sigue. Muchas gracias. Te lo juro. Pero eres tú, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, depende de quién sea. ¿A quién buscas? Pues a youtuber que yo miro. Ah, bueno. Pues entonces quizás sí. Ah, vale, vale. Joder. Porque si digo... ¡Give me the good in like! Vale, sí. Sí, sí. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Hijo la vida de un chaval feliz! Vamos a hacer una última vida feliz. ¡Va! Tryhards. ¡Ah, no! ¡No! ¡No les ha hecho! ¡Adiós, tryhards! ¡Ah, hay que hacer en la esquina! ¡Ese! ¿Dónde va? ¡Give me the rebound! ¡Let's go! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Faul, faul! Falta. No habla nadie. No están hablando. ¡Qué rabia, tío! Y me saco el takeover. Y se la paso así picada. Y tira. ¡La VT verde! ¡We are the best team ever! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Kobe! ¡The rebound is mine! ¡He's on the floor! ¡What the pass! ¡Kobe! ¡Green! ¡Kobe! ¡Let's go, Kobe! ¡Kobe! ¡Oh, Kobe! ¡He's back! ¡Let's go, Barthe King! ¡I trust you! ¡I trust you! ¡Oh, my God! ¡Kobe! ¡Oh, Kobe! ¡Oh, Kobe! ¡Thank you! Tiran de medio campo. Se están viniendo abajo. Quiero meter un punto. ¡Dámela! ¡Dame una! ¡Kobe! ¡Kobe! ¿Qué hace? ¡Buah! Pero se la va a pasar. Ya está. ¡No! Se acabó el 21-0, tío. ¡No! Yo quería hacer 21-0. ¡The fuck! ¡Let's go! ¡Ahora sí! Puntitos para mí también. ¿Son dos CPUs? ¿Está solo? ¿Se han ido los dos? No me había dado cuenta. La ha metido. Barthe King. Ven. ¡Ven! ¡Qué desastre! King. Confío plenamente en ti, va. Dos mil años más tarde. ¿Qué? ¡Que me pitan tres! ¿Quieres dejar de hacer fadeaways? ¿Una vez que no lo estás metiendo? Es que eres tonto. Espérate que todavía perdemos. Es que es tonto. Este tío es tonto. Este tío es tonto. Lleva haciendo fadeaways que no está metiendo ni uno. Ahora sí, tira. ¿Qué hace? Y se va a tirar un fade. ¡Finally! ¡Finally you made one! ¡Let's go! Bueno, chicos. Ya estamos aquí en el final. Lo hemos hecho. Yo creo que han salido unos partidos entretenidos. Este último ha sido un poco raro. Porque es en plan... Tío, ¿por qué te tiras fadeaways que no entran? No sé cuántos se han tirado, la verdad. Pero bueno, aquí estamos. Es el momento de retirar a mi anulador. ¿Vale? El anulador no creo que lo utilice ya más hasta que ya pasada... Bueno, ya hasta la demo. Porque no creo que lo utilice mucho más. Queda tal que así. Con las insignias y estas al máximo. Y estas, pues, algunas sacadas. ¿Vale? Pero no muchas tampoco. El tripista desde la esquina no me la saqué a tope. Pero bueno, oye. Jugamos poquito con este. Pero nos lo hemos pasado muy bien. Era el momento de retirar el renacido. Un jugador muy especial. Muy pedido por todos vosotros. Que me lo pedís muchísimo en los directos. Pues aquí lo tenéis. Este es el último episodio. El último vídeo con el anulador. Con mi renacido. Espero que os haya gustado muchísimo. Que te suscribas al canal. Que le deis un pedazo de like. Y nos vemos próximamente. ¡Adiós!